Bienvenida a encender las luces, bienvenida Bienvenida a acabar con la tristeza, bienvenida A mis nuevos colores, a mis viejas pasiones, bienvenida A mi río de ilusiones, a la luna en mi ventana, bienvenida A mis nuevos caminos, a mis viejos destinos, bienvenida A esta canción, bienvenida a la vacante de mi corazón Al sueño, que no termina y que recién empieza A verme nuevamente sonreír en los espejos Bienvenida a mi sillón y a tu falda mi almohadón Bienvenida a esta canción, tienes la llave de este corazón A los besos perdidos, encontrando una razón Bienvenida a la vacante de mi corazón, bienvenida Bienvenida a esta canción, tú tienes la llave de este corazón 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 Gracias por ver el video